Así recibieron a Apio Quijano en el foro de la Casa de los Famosos. El cantante se convirtió en el séptimo eliminado del reality de Televisa. Como cada domingo, se vivió una gala más de eliminación en la que los nominados eran Sergio Mayer, Nicola y Apio Quijano, siendo este último el eliminado de este 23 de julio. Como era de esperarse, Apio fue recibido por un fuerte abrazo de su novio, Juanpa Serrano. Esta sería la primera vez que la pareja aparece junta desde que dieron a conocer su relación. Durante la gala, Apio habló sobre su experiencia de participar en este tipo de realities. Además, pudo observar unos videos donde sus compañeros del Team Infierno hablaron mal de él. Sin embargo, ante esta situación, Apio aseguró que es parte del juego, que cada uno tiene una estrategia, por lo que no se toma nada personal. Posteriormente, Apio Quijano se conectó por última vez a la casa, donde se despidió de todos sus excompañeros, diciéndoles que a pesar de lo que escuchó que hablaron de él, siempre les tendrá un cariño muy especial, pues los considera una familia. Finalmente, y luego del mensaje que Apio le dedicó a sus excompañeros, el cantante se reencontró con su hermana Federica y con el resto de los integrantes del grupo Cabá, quienes en esta ocasión iban vestidos de color rojo, esto en honor al Team Infierno, por lo que de inmediato corrieron a abrazar a Apio. Y como era de esperarse a este fuerte abrazo, se unió también el novio de Apio Quijano. ¡Gracias!